Bueno, hoy toca un momento importante, vencer al entrenador más fuerte que existe con mis Pokémon favoritos de Pokémon Colosseo. Así que, que empiece el combate. Me firo. Bueno, me saca a Machamp y a Slokie. Empezamos con Haircuter y Hairquake. Joder, que poco lo quita el Machamp, eh, para ser por dos. En fin, el terremoto, que no puede fallar, por cierto. ¡Hijo de puta! Bueno, metemos el Swift y Hairquake. Madre mía con el Cross Chop. Bueno, a por ellos me gaño. No, no, espera, espera. Tu usa reflejo. Y tu usa... Terremoto. Vale, bien. Usado tumbas rocas. Vamos. Bueno, ahora que toca. Bueno, aquí sí que es... Un momento peligroso, ya. Porque hay que cargarse al Tyranitar como sea. Así que, a por el Razor Leaf y tú, a por el Surf. El Slugging ya nos lo cargaremos después. De verdad, es que, para ser este el entrenador más fuerte que existe, o como un Colosseum, pues tampoco es que sea la hostia. Porfa, porfa, por... Tío, no me jodas. No me jodas. Vamos a meter el Protección y tú... Terremoto. Ya verás como... No... Vale. Cárgate el Tyranitar, por favor, cárgatelo. Pero... Te imaginas que usa renajo. Sería la polla. En fin. Vamos a ver, me daño. Mete el Protección y tú mete el... Ice Team. Ole, que me ha matado. Me ha matado. Eeeeh... Esa no te la esperabas, cabrón. No te la esperabas. Bueno. Aquí ya la cosa se pone tensa. En fin. Se viene el terremoto, que lo sé yo. Raise your leave. Y... Ice Beam. Vamos a meter el Fortress. Vale, vale. Vale, vale. Explosión... Y tú... Protección. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene... Mierda, ese... Ese scissor... Cuidado con el scissor. Vale. Esto que cojones... Aquí no pasa nada. Explosión otra vez. Y vamos a cambiar a Tropius. Ah... Claro. Porque luego tiene que no ser... Ah, no. Todavía me queda Quagside. Y Rayquaza, que por cierto no va a hacer nada. Porque si no sería una trampa. Surf y tú... Pues... Descanso. Por favor resiste, Quagside. Tú puedes, Quagside. Tú puedes. Mira, ya que estoy... Ah, no. Pues ya no llega nada. Puto Fortress.